Nos sentimos molestos, frustrados, algunas veces no tenemos intenciones sanas de llevar a cabo esa unión de alto nivel con las autoridades del departamento, entre ellos el gobernador, la alcaldía, el consejo municipal, la universidad, la asociación de profesionales, la sociedad de ingenieros de Bolivia, son temas eminentemente técnicos que pretendían llevarse a cabo para ver en qué situación se encuentra actualmente el seso psico de Potosí. Hacernos ver la situación de hace 5 años, de hace 10 años y la situación actual a través de un trabajo técnico que lo han realizado nuestros asesores del Comité Cívico. Ellos si bien no viven aquí por motivos de trabajo, vienen de otros lados, pero miren lo que las cosas pasan y perjudican. Tenía que preguntar a la prensa por qué no han venido, cuál es el motivo que ellos aducen. Sin embargo, este evento se ha postergado para el día viernes a las 9 de la mañana en el Paranímpico Universitario. Esperemos que esta vez sí estén presentes. Sin embargo, es bueno puntualizar que el sector sí estaba presente. A la prensa hemos pulsado también la invitación, que también estaba presente. Y después, bueno, de media hora a una hora llegó la presunta del consejo cuando ya se había suspendido. Esta vez queremos que estas autoridades sean serios y puntuales. ¿Qué autoridades no han estado? No ha estado el gobernador y la alcaldía. Son los más importantes. El alcalde es el dueño de la ciudad, podríamos decirlo. Entonces, como dueño, pues, él tenía que estar trabajando sobre este tema. Hoy los inquilinos están haciendo su agosto, destrozando puertas, paredes. Y los dueños, bueno, viendo de palco lo que hacen. Y eso no podemos permitirlo. Entonces, yo creo que ya ha llegado el momento de que, digamos, basta aquello. Basta esos trabajos discriminados que están realizando ahí por encima de la 4400. Entonces, yo creo que el día viernes vamos a tener esta reunión de suma importancia. Sin embargo, yo quiero ya adelantarles. El día lunes o martes, parte del directorio se va a ausentar a la ciudad de Potosí para que podamos trabajar lo de la preservación. Y a nivel nacional, ya no a nivel local, a nivel nacional y, ¿por qué no? A nivel internacional. Desde ahí se va a realizar el lanzamiento, una campaña nacional y mundial sobre la preservación del sexo rico de Potosí. Y los impactos medioambientales que van a desatar en caso de que haya colapso en cualquier momento de este coloso de plata. Ese es el tema en debate. ¿Cómo preservamos un patrimonio importante? Porque se cuestiona la actividad minera.